Hola y bienvenidos a ver al Top Show Reds Video Acelerado. Hoy tenemos los 5 jugadores que más goles metieron en Boca Junior. Comencemos, puesto número 5. Jaime Zarranga, alias La Piranha. Convirtió 129 goles entre los años 1940 y 1948, puesto número 4. Domingo Tarasconi, un ídolo de viejas épocas. Convirtió 193 goles entre los años 1922 y 1932, puesto número 3. Francisco Barayo, alias Pancho. Convirtió 194 goles entre los años 1931 y 1939. Puesto número 2, Roberto Cherro, alias Cabecita de Oro. Convirtió 221 goles entre los años 1926 y 1938. Y el puesto número 1 es para Martín Palermo, alias El Loco o El Titán. Convirtió 236 goles entre los años 1997 y 2001. En el 2001 se iría para Europa y retornaría en el 2004, llegando a ese abismal récord de 236. Video mucho más completo y detallado en mis redes. Guerra al Top, los espero.